Dime si tú quieres bailar corazón, el balde de las mariposas conmigo. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad, verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí trato de estar todos los días trayéndote un video donde aprendas a bajo costo a ponerte más linda, bella, sexy, sensual, hermosa y reina de cabeza a pies con todos mis secretos que, mira, son de verdad, verdadita, pero así de bueno. Hoy les traigo una receta como tener los párpados, mira, levantaditos como la mirada de María Félix, hermosa. Miren, quiero decirles a ustedes que con solamente dos ingredientes vas a poder tener unos párpados firmes y bonitos. Esta mascarilla que te voy a enseñar la puedes usar todos los días si tienen los párpados bien caídos y también te voy a enseñar a hacer el masaje para tener esos párpados lindos y te puedas maquillar con todas las paletas que tú tengas de sombra. Y si no, así, sin maquillaje como yo estoy en mis ojos para poderte enseñar cómo es. Así que sin más, vámonos por allá para hacer esta mascarilla para tener los párpados bien firmes, levantaditos, bellos y lindos. ¡Vámonos! Y aquí tenemos los ingredientes para hacer esta mascarilla para tener los párpados bien firmes y levantaditos. Aquí tenemos una yema de huevo y tenemos una cucharada grande de harina blanca. Puede ser harina de trigo, harina de arroz o harina blanca de todos los usos en nuestra cocina. Y tenemos un ingrediente invitado que es la miel. Así que lo primero que vamos a hacer es batir bien nuestra yema de huevo. Y después de batir nuestra yema de huevo lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la cucharada grande de harina blanca y le vamos a agregar una cucharada grande de miel. Y ahora vamos a mover constantemente por unos segunditos para unir los tres ingredientes. La yema de huevo, la cucharada grande de harina blanca y la cucharada grande de miel. Y después de moverla bien, esta es la consistencia que queda. Así que vámonos por allá para decirle cómo la vamos a usar. Estamos de regreso con nuestra mascarilla y me he subido mi cabello para enseñarle cómo la vamos a hacer. Con una brochita o con nuestro dedito ya ustedes saben que a mí me gusta usar mucho mis dedos lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en nuestro párpado de esta forma. Como si fuera una sombra. Vamos a darle movimientos circulares. Con mucho cuidadito no les vaya a caer adentro del ojo. La vamos a untar de esta forma en movimientos circulares cerrando nuestro ojito. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poquitito en el otro dedito y vamos a masajear nuestro párpado circularmente cerrando nuestros ojos y llevando la mascarilla del medio arriba del medio arriba y después empezamos en la puntita haciendo así hacia arriba llevando todo el párpado arriba y vamos a subir esta parte de aquí al final de los ojos con la yemita de nuestro dedito. Aquí estamos masajeando el final del ojo que va a ser muy bueno para las patas de gallos también y para permitirle a los párpados que sigan estando levantadito. Vas a levantar la piel de tus párpados con la yemita de los deditos de esta forma cerrando tus ojos vas a ir llevando toda la piel hacia arriba nunca la piel hacia abajo nunca un masaje facial para abajo siempre de abajo hacia arriba ahora vamos a hacer otra capita y con la yemita de nuestro dedo vamos a pasarle otra vez como si fuera una sombra recuerden movimientos suavecitos pero circulares y empezamos del medio arriba del medio arriba al final subimos y ahora mojamos otro poquito en nuestra mascarilla y empezamos de la puntita arriba toda la piel del párpado hacia arriba de esta forma y son tres capas de esta mascarilla que te vas a ir poniendo en tus párpados recuerda con la yemita de los dedos vas a ir llevando la piel del párpado hacia arriba y suban así las cejas y van llevando la piel hacia arriba esto si tienes los párpados muy caídos lo puedes hacer dos veces al día es muy bueno te lo vas a dejar ahora media hora esta mascarilla en tus párpados y trata de no hacer movimientos bruscos si pueden permanecer con los ojitos así cerradito muchísimo mejor pero yo sé que estamos siempre haciendo cosas y nos va a ser muy imposible pero es muy bueno si lo puedes tener cerradito para que esté bien relajado el párpado si no trata de no hacer movimientos bruscos también quería decirle que toda la que le queda lo puedes guardar en el frío hasta cuatro días lo puedes hacer cuantas veces tú quieras y estos masajes para los párpados son muy buenos para mantener el párpado firme y tener una piel bonita recuerda que cuando la piel de los párpados se arruga mucho es muy difícil que podamos ponernos maquillaje poner la sombra porque no se va a ver bien por eso vamos a tratar de cuidar la piel de nuestros párpados porque nosotras las mujeres somos muy y mira, lindas, de verdad, verdaditas y nos gusta siempre tener nuestras sombras por aquí y por allá así que para poder usarla vamos a cuidarnos nuestros párpados para a cualquier edad tener unos párpados bonitos con la piel y unos párpados muy firmes también quería decirle que tomar mucha agua es muy bueno bajarle un poquitico a la sal y a las cosas fritas sabemos que de vez en cuando nos podemos dar un gustico en comidas que sabemos que nos hacen daño porque la vida se trata de eso de también darnos gustico pero la comida que es frita la comida que es muy salada nos hace daño para los párpados y también para las bolsas debajo de los ojos así que mujeres a comer menos sal y menos frito y cuidarnos con mascarilla y con los masajes aquí en este canal siempre vas a encontrar algo nuevo para ti para que se ponga más linda cada día así que ahora voy a seguir poniéndome otra capita más para dejar mi mascarilla de los párpados 30 minutos y sé que me van a preguntar Egi esta mascarilla me la puedo poner en toda la cara y yo les voy a responder que sí es una mascarilla para todo tipo de piel donde la puedes llevar a toda tu carita poniéndotela circularmente de esta forma y dejándola 30 minutos también además vamos a sellarla con los 3 masajes míos que ya ustedes saben que son de corazón pulpo y horquilla como es una mascarilla que seca muy rápida vamos a tener que hacerlo bien rapidito porque esta mascarilla seca muy rápido este para si eres nueva en mi canal es el masaje mío de corazón aquí estamos masajeando el cuello y la forma abajo de nuestra cara ahora vamos a hacer el masaje de pulpo que vamos a masajear circularmente toda nuestra cara de adentro afuera hacia arriba de abajo hacia arriba y ahora vamos a hacer el masaje de horquilla que es llevando con estos dos deditos desde la frente vamos a masajear verticalmente para las líneas de expresión verticales y horizontalmente para las líneas de acordeón de la frente vamos a mojar otro poquitito en la mascarilla y vamos a ir llevándola hacia abajo y ya vamos a ir sintiendo que nuestra piel va secando y vamos ahora a dejarla por 30 minutos después la vamos a lavar con agua tibia y después con agua fría yo se que el huevo no es tan agradable para muchas personas pero hay recetas que la llevan y a mi me gusta hacerle las recetas que a ustedes le funcionen mil por ciento ya ustedes saben que este es un canal profesional donde yo no hago las recetas para que se vean mas bonitas yo hago las recetas para que ustedes las reciban con mucho cariño de mi parte y ustedes tengan los mejores resultados recuerda siempre relajar todos los músculos de tu cara mientras tienes las mascarillas puestas y recuerda puedes ponerte la que te queda en el cuello en el escote o si no guardarla hasta 4 días en el frío espero que les haya gustado este video que lo hagas y mira recuerda que no solamente es hacerlo un día y ves los resultados porque aunque te hagas cirugías plásticas siempre te vas a tener que estar cuidando porque si no regresas a lo mismo la vida se compone de eso de todos los días ir haciendo poquito a poco muchas cositas en nuestra vida para seguir viviendonos jóvenes y bonita y recuerda lo más importante es tu actitud ante la vida y ante todo recuerda que esta vida es súper linda y hermosa pero así en un segundito se nos va es mejor que trates de vivir feliz alegre que no que vivas una vida amargada y te des cuenta al final de ella que no ha valido la pena mortificarse o vivir en discordia cada mañana levántate con una sonrisa agradeciendo a Dios y a la vida por poder despertar y estar aquí cada mañana levántate pensando que tú sí cuando ves esa mujer delante de tu espejo es esa mujer que tú vas a cuidar esa mujer que tú vas a querer que tú vas a respetar esa mujer que tú misma no vas a hacer sentir mal esa mujer que tú sabes que eres muy importante siéntete reina siéntete linda amate como tú eres cada pedacito de tu cuerpo es un tesoro para ti quiérete aunque tengas arruguitas aunque tengas cicatrices unas libritas de más o de menos recuerda que la perfección no existe pero el secreto de ser una mujer feliz es saber sonreír ser feliz aceptándose como es aceptando sus imperfecciones esas imperfecciones que muchas veces son los que le gusta a tu pareja o muchas veces son esas imperfecciones que no tienen nada que ver para tú darle tanta importancia la única importancia que tienes que darle es hacer feliz cada momento de tu vida así que mujeres a despertar a vivir alegre cada día y recuerda tenemos una cita con la equi prontito en el próximo video ya sabes con la equi tu youtuber favorita la reina de youtube igual que tú besito y dios me las bendiga si es primera vez que estás pasando por aquí no olvides regalarme un like y suscribirte porque mira después no me vas a encontrar y en este canal si es verdad que nos ponemos lindas de verdad verdadita así que no pierdas la oportunidad muchos besitos nos vemos prontito